¡Suscríbete al canal! Estas son 30X, pueden ver, y me encantan las 30X porque son unas súper tejanas, pero no me da miedo que se me ensucien, si se me ensucian las limpio y ya, que no sentiría con lo mismo con una 100X o algo así. Así que muchas gracias a mis amigos de Stetson por este gran, gran detalle, y voy a necesitar más, ¿eh?, para el Jaripeo Sin Fronteras, cuando vuelva a empezar, pero muchas, muchas gracias. Gracias.